El personaje María José, en la Casa de las Flores, ha generado una ola de reclamos y manifestaciones en las redes sociales, pues la comunidad transexual asegura que se les está presentando de una forma equivocada. Utilizan el hashtag almohadilla no soy un hombre con peluca para criticar la serie de Manolo Caro. Alejandra Vogue, actriz y modelo, dijo que para ella ha sido difícil vivir en un país donde la discriminan y humillan, y en un video dice las razones por las que la serie desinforma. Mira, aseguran en programa que Fabio Melanito fue asesinado por salir con una mujer ajena a las trans somos comunes y corriente, ya quítense esa idea de que tuvimos vida de hombres. Yo nunca tuve vida de hombre. Nunca tuve novia. Nunca embaracé mujeres. Toda esa historia torcida que piensan todos que tuve sexo con muchas mujeres como relata Saga, dijo que es inaudito que todavía se aborde el tema de apóstrofe, ¿cómo te trato? No. Tocan el tema trans y ponen un hombre con peluca que se mete al baño de hombres a decir que tenemos lo mismo. No, no tenemos lo mismo. La señorita es un muchacho que se pintó e hizo el papel. Esa chica no es una trans, se quita la ropa, no tienen ni hormonas ni nada de mujer, échenle ganitas. Mila otros tuits que ha provocado la nueva serie de moda, mientras en Estados Unidos se trata el tema de la transexualidad con respeto en México se caricaturiza. La casa de las flores. Les dejo el video. Únete a la causa. Graba tu video usando la almohadilla. No soy un hombre con peluca y comparte. Ayúdanos a exigir respeto. Arroba en me y protécted. Arroba alex. Soy Jofre. Arroba soy Jofre. August 15. 2018. Anda en las redes. Video. YouTube elimina trailer de la monja por contenido de Sock. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.